¡Hola! ¿Qué tal, my friends? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de tu serie favorita... ¡Mundo Pixel! Y estamos aquí con Flory Sucks. ¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo. Y bueno, porque ustedes lo pidieron, vamos a hacer los capítulos más cortos. ¿Qué te pasa? Así es. Ustedes lo pidieron y nosotros respondemos así, dándoles lo que ustedes quieren. Así es. Y hoy vamos al nada. ¿Al qué? Al nada. Ay, no, yo no voy. No, sí, vas a ir. No. Sí, vas a ir. No, yo me quedo aquí mismo. ¿Qué haces? Esto es un lanzador de antorchas. ¿Y qué tan lejos? A ver, a ver. A ver, a ver. Otra vez, otra vez. ¿Y se planta? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Cáchalo, cáchalo. A ver. A ver, ya va. A ver, ya me tengo uno. Miren, 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 miren. Ok, pero... Se gastan bien. La necesito, la necesito. Oye, no me robes de mis antorchas. Maldito. No, pero... ¡Dámela! Necesitame mis antorchas. ¿Ya? ¿Estás al máximo? ¿Ya tienes todas tus antorchas? No, me faltan. ¿Qué? Me faltan. Agarra cualquiera de la pared y ya, y lo cargas otra vez. Toma esta. Te robaré. Pero... ¿Me faltan un montón? Pues sí, lanzaste un montón. Pero me las robaste tú. No. Sí me las robaste. Aquí tengo una, toma. No, no está lleno. ¡Vámonos! Lo necesito lleno. ¡Veinte minutos! ¡Vámonos! Ya, ahora sí. ¡Vámonos! Vamos a nada. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo voy a entrar si no hay dónde pararse? Con el glider. Con el glider. ¿Qué es eso? ¡Órale! ¡Órale! Se tira un pedo. ¡Muévete! ¡Me estorbas! ¡Muévete tú! ¡No dejas pasar, gordo! ¿Qué? ¿Perdón? ¡No dejas pasar! ¿Y por qué me...? ¡No, no! ¡Otro! ¿Otro qué? Quítate el hover. Quítate el hover. Ponlo en regular. Ya. Ok, entonces ya en regular activa a buscar la fortaleza. Buscar la fortaleza. Pues si quieres lo por un lado, yo por otro. Y así podemos encontrarla más fácil. Pero es que yo no veo nada. No veo un campo abierto por dónde pasar. Ah, yo me he metido. Ah, mira, aquí sí. Y si no, hazle un hoyito. No, no. No es necesario, mira. Ay, pero esto me da miedo. Estoy descendiendo. Yo ya pasé por aquí. ¡Voy! Ay, qué hablan. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Qué está bien? Ah, es que estoy pasando. Este lanzador no lo puedo poner aquí como el escudo y... Poner y romper. ¡Ah, sí se puede! Bien. Sí se puede. Escucho un gas. Y ocupo gas. Hola, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué, qué? Ay, casi me caigo en la lava. Uy, qué miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Esto es un gas? Mira, sí. Es un gas. A ver, a ver, yo lo quiero ver. Es un gas. Voy, 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 voy. Dale, que me voy a disparar. ¿Dónde? Aquí. Mira, es un gas. Es un gas. No vuela. ¿No vuela? No. Mejor. Pero eso es bien abusador de tu parte. Eh, tengo una lágrima. ¿Tienes una? Hay una lágrima. Tengo una lágrima. Bien, bien, bien. Ah, no. ¿No? ¿Sulfur? Sulfur. Sulfur. Ah, me... Me vale. ¿Y esto qué? Sulfur. Diante, como está el material aquí. ¿What? No veo navigation. Oye, esas señoritas no están vestidas. Uy, como ese clósono. Señoras que no están vestidas. Esas señoritas no están vestidas. ¿Qué señora? Las... ¿Qué es eso? Mujeres. Ah, las pigman. Sí, sí. Bueno, ahí dice hombre cerdo, pero en realidad son mujeres. Oh, otro gas. ¿Dónde? Me voy a poner el... Glider. Glider. No, 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 no. ¿Casi? ¿Ahora qué? No, no, no. Que casi, 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 casi. Me voy a la... A la cascada de lava. Pues yo no veo nada. Estoy buscando así la fortaleza y no veo nada. Uh, la encontré. Bien. La encontré, la encontré, la encontré. ¿Qué dijo? La encontré. Lo último. ¿Qué dijo? Me iba a caer, me iba a caer. Ven. Voy. Ahí sí, yo... Ven, ven, ven. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ven, hazme este pez. ¿Es carbono o qué? Ah, mira, sí. Aguas, aguas. Ahí está. ¿Por dónde subimos? No sé, pero... Ahí está. ¡No! Pero Gio. ¡Au! ¡Au! Pero Gio. ¡Au! Volvemos por aquí, volvemos por acá, volvemos por aquí. Pero no pongas antochas a los... Yo no puse antochas. Tú no. Estamos como por atrasito de la fortaleza. Esto es fácil. De hecho, ahorita voy a aprovechar para sacar unos lápiz láchuli. Esto es fácil. Mira, yo voy a romper por aquí. Me vale. ¿Por dónde? Por aquí se rompió. ¿Por dónde? Ah, estamos como arriba o no? No, estamos como por el ladito. Ten cuidado que no te voy a caer un chorro de lápiz. ¡No! Ah, eso era lo que estaba tratando de decir. ¡Ni sabes! Mira, voy a tratar de entrar. Si entro yo primero... El que entre primero avisa. O sea, yo encontré lo que... Polo en Speed, si quieres. ¿Qué? ¿Qué? El pico. No, se me gasta. Eh, sí, para avanzos. No, no tengo cofre. Eh, no. Uh, ya entré. Ya entré. Vente. Ah, yo también. Ah, ¿por dónde habrás entrado tú? No sé. Por ahí la pilaza. Uh, cofre. Aquí hay cofre. Eh, sí tienes razón. Seguro, está bastante rápido. Vente mejor, vente, vente, vente. Vente, ayúdame a abrir los cofres. ¿No quiero la pilaza igual? No, ahorita lo saco. Dale, vente. Te veo en el mapa. Bueno, si no quieres los cofres. Bueno, ahí voy. Eh, Road of Elevation. Uh, esto. Ajá. Oye, pero era mío. No, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Estoy. ¿Dónde estás? No sé. ¿Por qué hiciste eso? Estoy como afuera del mapa. ¿Y por qué hiciste eso? No sé. ¿What? Ay, Gio. Estoy como arriba del mapa. ¿De verdad? Sí. Estoy arriba del mapa. Me salí del mapa. Está bien, está bien. Ya, escrito. Em. Em. Nada. Em. Mira. Em. Eh, había otro cofres por aquí. Ah, mira, otro acá. Aquí está. Ah, no. Me quedo. Ay, los voy a romper porque me confundo. Ah. ¿Eso qué es? Mira, dos sillas. ¿Este de qué es? Según yo, aquí. Este. Ender Wing Prime. Mira, Emerald Sword. Ah, a mí también me tocó uno. Air Charm. Y Evoker Funk. No sé para qué es ninguna de estas porquerías, pero me las voy a llevar. Todo, ojalá. Después me dices para qué. Uh, acá hay otro cofre. Ah, mira, armadura de hierro para caballo. Hay dos. Perfecto. Y una pichera de oro. Bien. Muy bien. No está mal el botín. Oh, ahí estás. Hola. Sí, todo muy lindo, pero venimos. ¿A qué venimos? No sé. Tú dime. No me acuerdo. Ah, sí. A buscar el esqueleto. ¿Este lo rompiste o este es nuevo? No sé. Ay, Dios mío. No lo rompe. Necesitamos Wither Skeleton. Ya me acordé. No lo rompe. Señor, no lo rompe. Wither Skeleton. Esta de lanzar antocha está genial. Porque así puedes ver antes de llegar. Yo te sigo. No veo nada. Estaba pensando romper para ir para allá. Pero con antocha. Mira una señora. Están muy mal vestidas. Mira eso. ¿Cómo? Pues mira. ¿No tienen ropa? Hay que matarlo, ¿verdad? Vale. No, no hagas eso. No hagas eso. Se nos van a venir encima. Pero no tienen. Los que estén por ahí. Cuidado. Cuidado ahí. ¿Tontan esto? ¿Tontan esto aquí? Pues. Entonces. Eh. ¿Necesitamos? Separemos. Como dice Shaggy. Equipo, separemos. ¿Necesitamos Blaze también? Sí. Ah, aquí hay un. ¡Ay, mira qué bonitos! ¡Mira el Blaze! ¡Un mueren de uno! ¡Bien! Te amo, Pico. A ver, entonces. Déjame ponerme. No me voy a bajar porque esto ya estoy dándole la vuelta. Voy a hacer un camino para... ¡Sal, Blaze! Quiero jugar contigo. ¡Sal, Blaze! Solo quiero jugar, Blaze. Solo quiero jugar, Blaze. ¡Amo este pico! Los Blaze mueren de una. Los Blaze mueren de una. ¿Con el pico? Sí. ¡Oh, genial! Mueren de una. Ya te me perdiste, de hecho. Pues necesitamos videoesqueleto. Pues estoy tratando de bajar. Yo sigo matando a Blaze aquí. No, yo... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mueren! ¡Mueren! ¿Qué? ¿Cuánto ataca esta cosa? Sí, porque estaba como en un piso arriba. 1.6. ¡Uh! No, no, no. Aquí sí hay. ¿Qué hay? ¡Ah, espérate! ¡Espérate! ¡Me ataca! ¡Me ataca! ¡No! ¡No! ¡No grite! Perdón, perdón. No, no, no. Es que casi me mata. ¡Uh! Tengo una... ¡Drop of It! ¡Eso venimos a buscar! ¡Ah, bueno! Pues eso fue lo que me dio el... ¡Mueren! ¡Ah, perdón! Es que era un Wither esqueleto. Por eso no podía hablar. Una disculpa por mi... ¡Mueren! Serás dos escandalos. ¡Mueren! Tengo tres. Ven, ¿quieres venir? Eh... No, espérame. Es que por aquí hay de... ¿De qué hay? Tú encárgate de los Blaze y yo me encargo de los Wither. ¡Ay, sí! Soy chinguetas. La verdad es que amo el piso. ¡Mueren de una! ¡Mira, mira, mira, mira! Y escucho un gas. Sí, yo también. Estamos cerca entonces. Escucho un gas, sí. Eh, ¿sabes qué? Deja a mí de ver si lo veo porque lo escucho. A ver, me voy a salir de aquí. ¡Uy! Pero... ¿Cuánta lava hay aquí? Me voy a salir de aquí tantito, tantito, tantito. ¡Dale! ¡Aparece Blaze! ¡Te voy a reventar! ¡Aparece Blaze! ¡Que te voy a reventar! ¡Venid a por mí! Pero con la cara de esta. Nada más digo eso. ¡Venid a por mí! ¡Veis para arriba! A ver. Sí, yo voy a subir nuevamente. A ver si puedo. A ver si puedes. Regresar donde estaban los Wither. Vi como dos por ahí. Mira, 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 mira. Ven. ¿Cuántas de esas ocupas? ¿Qué? ¿Con dos? No me quiero arriesgarte. Con dos. ¡Uy! Mira, 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 mira. ¿Qué es lo que vas? ¿Con dos? Sí, con dos. ¿Seguro? Ah, bueno. ¡Ay, muere! ¡Ay, me atoré! Espera. ¡Los Blaze mueren de una! La venganza. Tengo seis varitas de Blaze. ¡Ah, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Ay, me matan! Sigo buscando cosas así. ¡Ay, no! ¿Qué? Estoy envenenada. Así de envenenada. ¡Oye, no me dio nada! No siempre dan cosas, Luisox. Pues deberían. Está costando mucho trabajo. ¡Ay! Pues ya tenemos todo lo que necesitamos. Compila antorcha. Eh, dijiste que ocupabas dos. Solo tengo una. Espera. Pues sí, como dos. Sé que no es tan fácil de sacar. Deja ver si me puedo ir a otra sección. A ver si encuentro más puerta. Yo ando explorando aquí. No había visto verruga tampoco, ¿eh? Ah, no. Tampoco le he visto. Lo que sí veo muchos Ores. Es que este mod de... Esto es de click, ¿verdad? Sí. La antorcha es que click es muy útil. Ah, mira. Estás ahí. Ah. Me voy para otro lado porque estás ahí. Si estás ahí, pues no. Eh, espérame. Que me dio un pequeño frío. ¿Qué raro? ¿En el pelo o qué? También. Uh, espérate. Un lápiz, Lachu. Y aprovechando. ¡Vámonos! Aprovechalo. No, aquí no. Oh, sí. Sí hay algo. Eh, aquí hay otro. ¡Vamos a matarlo! ¡Por Narnia! Por Narnia, dice la loca. ¿Ese eres tú? ¿Quién? Sí te vi. No me oye eso que es... Como que andábamos por ahí. Ahí sí. No, estoy buscando en el mapa. Ah, eso. Esto. Sigo escuchando un gas, pero no lo veo. No, 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 no. ¿Por qué me caí? Mira, me caí a la lava. Casi me mato. Estoy cerca de ti. A ver si te veo. Ajá. No, no, casi me mato. Voy contigo, voy contigo. Me caí a la lava. Hola. Hola. Aquí estoy. ¡Ay! ¿Qué me quemó? Le tiró un gas. Parecido. Digo, un Blaze. ¿Un Blaze mató? Pues ya maté a los que estaban aquí, pero no tengo más. Ahí está el Blaze. Mira, mira, mira. Mátalo, mátalo, mátalo. Quiero que lo mates. Quiero ver cómo la matas. Espera. El Blaze. Dale, que me... Espérame, pues es que... Me está atacando, eh. No sé si sabías. Espérame. Mátalo, te vas a escupir con antocho. Nada más, pégale. ¡Ay! Espérame, no puedo llegar. Es que esto está mal... Ay, mi casa. Ahí está. Mueren de una. Sí, pero me alcanzó a quemarse. Qué pico, majo, pego. Mira. Aprovechando el bug, mira. ¿Diamante? Diamante se que le atensé. ¿Qué? ¿Por qué? Porque eso es de click. Click, click, click. Bueno, vámonos. Click, 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 click. Bastante emoción por eso. Vamos, vamos, vamos. Ya me estoy viendo. Ya. Ah, no es para acá. ¿Te fuiste ya? Ah, sí. Y me dejaste por aquí abandonada. Ah, básicamente. Claro. Que me maten a mí los wither skeleton. Lo hiciste muy bien, nos mataste tú a ellos. Está fácil con el tipo. La verdad. La verdad, sí. Tengo que confundir. Mueren de una, ¿no? No, lo haría yo sola. Tienes hablando de... Muere. Muere, muere, muere. Ah. Espera, te estoy envenenado. Ah. Uh. ¿Qué? Me dio. ¿Te dio? O sea, ¿te pegó? No, no. Me dio la cosa que quería. Ah, bien. Bueno, bueno. Así es que... Ya, estamos. Excelente. Mira, 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 mira. Me voy a hablar en el leder. Espera, voy a... Antes de irme, a sacar un poquito de lápiz. Espera. Me hace falta un poquito. La salida está... Ahorita se alcanza, espera. Sí. ¡Ay, espérate! Un gas, un gas. Mátalo, 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 mátalo. Aprovechando. Y, y, y... Tenemos una lágrima. Lientos. ¿Qué es eso? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó de qué? No sé. Excelente. Oye, pero qué raro, porque el gas este me salió así. Como... Rompiendo, pues. No sé. No sé cómo explicarlo. Ah, como debajo de la tierra. Ajá. No debajo de la tierra. Es el mod de las chicas. Creo que... Los hace como más tontos, ¿no? Sí, bueno. Pero en base a lo menos. Sí, que eso es como la amenaza de él, ¿no? ¿O qué? Es que estoy cerca. Sí, es que aquí había visto unos lápiz lazuli. Sí, ya sé. Compulsivo. No, no, no los necesito. Entonces, no me puedo ir. Estoy cerca, pero no puedo... Ahí. Llegué. Apis lazuli. ¿Estás aquí conmigo? Mira, 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 me salió de la tierra, ¿ves? ¿Ves? Mira, 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 me salió. ¿Voy contigo? De la tierra. Ah. Espérate. ¿Se buggeó? ¿Me buggeó? ¿Se buggeó? ¿Voy contigo o qué? Espérate, es que nos buggeamos. Voy contigo. Ahí, 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 ahí. A ver, a ver, a ver. Mátalo, mátalo, mátalo. No, no mueres. ¿Estás como buggeado? Eso es un Silverfield. Ah, con razón. No, el que me salió ahorita era un ganchi. No, tiene la misma textura. Vámonos. Espera. ¿What? Ah, mira, mira. ¿Qué? Me dejaste la pista sustituirada. Estoy lleno. Bueno, no lleno, pero... ¡Ya, vámonos! Ah, yo estaba en la salida ya. Sí, la salida, la salida, la salida. Está ya a 400 bloques. Yo estaba en la salida, pero vine contigo. A ver, ¿qué hace esto? Es que yo andaba sacándola. A ver, tengo una teoría. ¿Qué pasaría si hago esto? Road Elevation. ¡Vámonos ya! ¡Qué chido! ¿Qué? Ya entendí esto de Road Elevation. Eso es un... Eso es un... 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 Max. Esto lo que hace es que te sube al techo más alto. Por ejemplo, si estoy aquí... ¡Bum! ¿Ves? O sea, si estás debajo de la tierra... Perdón. Si estás debajo de la tierra en una mina, pues sales con esa madre, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, te sube como a la capa más alta. Por ejemplo, si yo subo otra vez... ¿Ves? Me tira acá arriba. ¿Por qué? Porque es lo más alto. ¡Muaja! Y ahora estoy... ¡Afuera del mapa! ¿Qué? ¿Eso es otro gas? ¡Ay! ¿El Glider? Mira, mira, es otro gas aquí. ¿Lo boté? Ah, aquí está. No. ¿Ves? Ahora estoy... ¡Arriba del mapa! Ah, esta no me dio nada. Estoy arriba del mapa. Estoy arriba del mapa. ¿Con ese mod salen más... Este... Gas o es mi... No sé. Black. Estoy arriba del mapa. Estoy arriba del mapa. Ah, aquí está la salida. ¿Para allá es la salida? ¿Dónde hay una salida? Salida aquí dice 442. Estoy arriba del mapa. No hay nadie que me ataque. Vamos a la salida. Lo que no sé es si puedo... ¿Qué es? ¿Romper? Ah, no me puedo romper porque es piedra madre. ¡No! ¡Estoy atrapado! ¡No, no! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡Ah! Hola. ¡Ari! Vámonos. Ok. Ok, entonces... Ahora quiero hacer algo antes de irnos, Playsox. Ajá. Tengo ganas de hacer un puente aquí. ¿Me ayudas a hacer el puente rápido? No, no he entrado todavía. No has entrado, o sea, no estás jugando, no estás en Minecraft. Todavía estoy en el NEDES. Nada. Sí. Vamos a romper aquí. Y quiero hacer un puente para allá. ¿En qué lo podemos hacer? Bueno, puedo hacer la escala. Y ya luego lo construyo bonito, ¿te parece? Eh, ¿dónde estás? Afante. A ver. ¿Puede ser esto así? Mira, se ve, esta es bonita. Aquí estoy. Sí, quería hacer un puente así como mamalón aquí. Algo así, ¿no? Ok. Como circular. Algo así. Ya luego veré cómo lo hago. Creo que debe ser un puente aquí. Aunque no sé si se va a ver atractivo. O de plano se va a ver feo. ¿Tú qué opinas? Ah, hay que ver. O sea, el hay que ver siempre significa que no. Hay que ver, dije. Ay, pues no hago nada. Lo hago así, ya sin puente. Así que nada, mis amigos. Espero les haya gustado este capítulo cortito. Como ustedes querían. Ni tan bonito. En un próximo capítulo van a ver para qué fuimos al Nether. Porque tiene un propósito. Créeme, Floyd Socks, que tiene un propósito del por qué fuimos al Nether. Mira, tengo un buque. ¿Qué tienes? ¿No me ves? No. ¿Qué tienes? Mira, soy como si estuviera en creativo. Pues, por las alas, ¿no? No, no. Ah, es por el anillo que tienes. ¿Qué anillo? El anillo. Básamelo. Tienes un anillo. ¿Cuál anillo? Eh, le das aquí a la, a, aquí, Bubbles. ¿Air Charm? Sí. Eso te hace volar. Pásamelo para que vean la gente cómo funciona. Pásamelo. Está bien, espérame, espérame. Eso se, eso se carga en el, eso. Ah, es verdad. Yo pensaba que tenía un buque. No, mira. De hecho, se apaga y se prende. Si tú le haces así, si tú le haces así, ¿cómo era? Espérate. Era así que, ah, ve. Y se me está gastando. Sí, mira. Right click, token. Off. No pasa nada. On. Air Charm. Entonces, si yo me quito el jetpack, no puedo volar. Pero, si yo lo enciendo, puedo volar lento, pero puedo volar. ¿Ven? O sea, es una manera muy lenta, pero vaya, o sea, puedes volar. Ok. Entonces, si lo quiero apagar, pues simplemente le doy aquí, off, y se apaga. Claro, devuélvelo. ¿Para qué lo quieres? Si el jetpack es más rápido. En mí. Muy lento. No, porque me mantiene así, sostenida. Ah, sí. No, pero está apagado. ¿Cómo lo prende? Eh, click. No, no me prende. ¿Te lo gastaste? No. Click. Eh, click y click. ¿Click y click? Control, control y click. ¿No? No me funciona, me lo gastaste. A ver, a ver, pásamelo. ¡Me lo gastaste! Pásamelo. ¿Te lo tiré? A ver. Así. Click. Le haces click aquí en el inventario. Ah, ya. Ahí está prendido. Si brilla, está prendido. Claro. Si te mantienes en el aire. Pues ya, pues también. No, pero se gasta. Ese también se gasta, eh. No sé, me gusta este. Bueno. Ah, y usa este para que veas. Este para que me entiendas. Usa este. Usa ese. Dentro de la casa. Ese. Ah, esta cosa. Ahora, métete aquí. ¿Aquí? No, espérate. ¿Esto? Sí, aquí, dentro de la casa. Aquí. A ver. Úsalo. Dale click. ¡Dios! Me mando hasta arriba de la casa. Úsalo otra vez. ¡Dios! Te sigue subiendo. O sea, siempre que haya una... No me sube. Sí te sube. Más arriba no me va a subir. Ah, bueno, no. Obviamente. Pero eso es lo que hace. Si hay un piso. O sea, en otras palabras. Para que la gente entienda. Ya para irnos. Porque ya se está extendiendo. Dios mío. Ya era de 20. Ya era de 20. Y mira esto, mira esto, mira esto. Creo que era esto. ¡Sí! Mira. Na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Yo, bye. Así que nada, mis amigos. Gracias a todo lo que se dieron cita. Un millón de gracias. Cortitos como a ustedes les gusta. Y vamos a hacer una... Tirar a dan trochas. ¡Gracias, gente, por vernos! Yo me despido. Yo soy Gio. Yo soy Florizó. ¡Hasta un próximo video! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Bye!